Estarían percibiendo esta recomposición salarial aquellas personas que representen, que trabajan en la Municipalidad de Villa Mariano tanto planta permanente como contratados. La respuesta a Camilo Rodríguez no tardó en llegar. Dante Agüero, actual Secretario General del SOEM, Sindicato Único de Empleos Municipales, indicó que las negociaciones se llevaron adelante como corresponden y que el acuerdo incluye el pase a planta permanente de unos 20 contratados. Acusó Camilo Rodríguez de haber endeudado al gremio. Estamos hablando aproximadamente de 900 empleados, la cuenta justa exacta no te la puedo dar en estos momentos. ¿Qué incluye los tres rubros? Exactamente, porque si yo te digo, nosotros por ahí nos manejamos más con la cantidad de afiliados que tenemos y no con el bruto, el monto total de los compañeros que hoy trabajan. ¿Cuál es el básico de un municipal hoy en día, cuando ingresa? Sí, si hablamos de un básico de hoy en día, un empleado municipal con ingresa de alrededor de los 2.000 pesos. ¿Esto es por 6 horas de trabajo? Por 7 horas de trabajo. Por 7. Bueno, después está más allá los antiguos, sí. A día que va pasando el tiempo va sumando dinero en la antigüedad. Exactamente, se va sumando en la antigüedad, por ahí tenés otros ítems, otros acuerdos, por entender, arreglos en horas, en convenios, bueno, que obvio que son decididos y aceptados por cada cual, por cada compañero, lo acepta o no. Este sindicato único de trabajadores municipales, además de Villa María, abarca más localidades en la región? Sí, sí, estamos hablando de 32 municipalidades en su totalidad, más o menos. ¿Y en todas, más o menos, se ha dado el mismo rango, el mismo aumento, el rango de aumento del 20%? No, no, te digo, la realidad, hay municipalidades que han arreglado el 21%, como en esta ocasión, en Sintra, hay localidades, estamos hablando de alrededor de un 25%. Hay una persona que ha estado hablando, un ex secretario general, sí, que antes representaba este gremio, que ha estado hablando mal de institución, siendo que ha sido una persona que ha nacido aquí, una persona que ha estado toda su vida, su mayor parte de su vida lo ha pasado en este gremio. Entonces me extraña de él, de que salga a hablar de que nos hemos quedado, que no tenemos más gremios, que... Bueno, gracias a él hoy estamos, te quería recalcar esto, gracias a los manejos que él tuvo, por eso hoy me extraña que salga a hablar de nosotros, estamos pagando una deuda de 48.000 pesos, en la cual está su firma, 48.000 es la última que nos queda, de más allá de los 850.000 pesos que lo había dejado anteriormente, entre ambas comisiones que han estado anteriormente, ¿no? Gracias. 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 Gracias.